En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en el Ámbito de la Juventud y el Deporte entre el Gobierno del Estado de Catar y el Gobierno de la República del Paraguay. El presente acuerdo tiene por objetivo principal fomentar las relaciones bilaterales entre los países para fortalecer sus cooperaciones en los campos de la juventud y el deporte. En tal sentido, las partes cooperarán en varias actividades relacionadas a estas áreas. La cooperación se busca en las siguientes acciones. Promoverán el intercambio de visitas de delegaciones juveniles y deportivas, entrenadores, expertos, especialistas en los campos de la juventud, deportes y educación física. La ciencia aplicada a través del contacto directo con los centros de juventud y federaciones deportivas interesadas en ambos países. Fomentarán el intercambio de invitaciones de gerentes y miembros de los centros juveniles, atletas para participar en competiciones, festivales y campeonatos deportivos internacionales que se llevarán a cabo en ambos países. Intercambiarán invitaciones para asistir a reuniones, conferencias, seminarios, foros académicos sobre temas relacionados con la juventud y el deporte. Suficiente mayoría queda aprobada y se remite a la Cámara de Diputados.